hola hola mi gente por acá les comento lo que estamos haciendo un grupo de amigos que es un proyecto en el cual se trata de duplicar su inversión en 10 meses entonces lo único que tienen que hacer es enviarme sus sus inversiones lo que ustedes quieran a partir de 20 dólares en vainas los vamos a recibir por usdt se pueden contactar conmigo este telegram ya después después de ahí perdón les envío mi whatsapp nos podemos poner de acuerdo yo soy de costa rica estamos tratando de ayudarle a ese montón de personas que han perdido dinero con plataformas poncio entonces el trading viene a ser una estrategia más verdad para poder conseguir capital más adelante les voy a mostrar por acá un comprobante de 20 dólares que es que recibí de una cuenta de 100 dólares que ya ganó 20 dólares al mes y la idea es ir respaldando sus fondos entonces si una persona ingresa tratar de respaldar de eso para que esté tranquila de que no vaya a perder su capital como les digo es duplicar su capital en 10 meses sin comisiones por retiro sin anualidades sin membresía sin pago de comisiones por referidos sin nada de niveles no pagan a esto no es una plataforma sino más bien una ayuda a todas esas personas que han perdido todo acá les dejo el comprobante de pago los invito a que se suscriban a mi canal emprendimiento cr en youtube y así aparece también en telegram emprendimiento cr y emprendimientos guión bajo cr para más información saludos y bendiciones yo quiero conocer limón